Vamos ahora rápidamente a otras informaciones y esto tiene que ver con varios hechos policiales que han ocurrido en el día de hoy. Hubo varios incendios también. Una vela encendida desató un incendio en una vivienda particular. Como decíamos, la vela encendida generó un principio de incendio en el interior de una vivienda en momentos que su propietaria se encontraba en la casa de una vecina. Este hecho ocurrió en horas de la tarde. Debieron concurrir al sitio una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios con seis hombres al mando del ayudante mayor Walter Frechero. Este hecho se producía en la vivienda de la avenida Caseros y calle 15, como lo muestran las imágenes. El fuego estaba concentrado en un mueble de madera sobre el cual había una vela encendida. Los servidores públicos consiguieron extinguir el siniestro en pocos minutos, evitando de esa manera la propagación de las llamas hacia otras dependencias de la vivienda, que es propiedad de Esperanza Grigera. El fuego afectó el inmueble, varios utensilios y también prendas de vestir. La vivienda se vio dañada de manera parcial en su mampostería y también se produjo lógicamente el ahumamiento de paredes. La dotación de bomberos voluntarios retornó al cuartel a la hora 19. También tenemos un hecho que había ocurrido hoy en pleno sector céntrico. Un accidente, los accidentes nuestros de cada día. Hubo daños materiales en estos dos vehículos que colisionaron en la tarde de hoy en la esquina de la avenida Kelly y 19. Parece mentira, ¿no? Pleno centro, semáforo, todo bien y seguro que estaban los inspectores municipales ahí al taco. Y bueno, este accidente nuestro de cada día, Kelly y 19, esta tarde, se produjo entre este automóvil volvaje en senda, chapa patente CUE 924, el que era guiado por Ezequiel Rusconi y una pick-up Nissan color blanca, no habiendo trascendido la identidad de su conductor. Como consecuencia de la fuerte colisión registrada en la avenida Kelly y 19 en horas de la tarde, el automóvil resultó con daños en su parte delantera derecha y la pick-up en su lateral izquierdo. Tomó intervención personal del cuerpo de tránsito de la municipalidad y también algún efectivo de la estación comunal de policía. Bueno, la policía sigue trabajando arduamente para tratar de esclarecer algunos ilícitos cometidos contra la propiedad, pero hoy se robaron dos computadoras. ¿Dónde están las computadoras? Y Dios sabrá. ¿Salen de Balcarce las computadoras? No. ¿Se venden en Balcarce las computadoras? No. ¿Y dónde están las computadoras? Bueno, el robo de hoy fue en esta casa de la calle 15 entre avenida Suipacha 32 y 34. Barrio muy familiar, muy tranquilo. Allí, en este lugar, residen estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y, bueno, en un descuido de los mismos, estando la casa sola, los amigos de lo ajeno efectuaron violencia en una ventana interior de la casa y por ese lugar, en horas de la mañana de hoy fue este hecho, la casa estaba sola, lograron apoderarse de dos computadoras y otros elementos propiedad de los estudiantes que se alojan en esta vivienda. Dos computadoras. ¿Dónde están las computadoras? No se sabe dónde están. Bien. La policía ha tomado la denuncia correspondiente y ahora seguramente está investigando este otro hecho cometido contra la propiedad y en ausencia de los moradores. Dos computadoras y algunos otros elementos y creo que también algún documento personal le han sustraído a los chicos estos que son estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias. Bien. Hace algunos minutos nada más, cerca de la hora 22, se produció una violenta colisión en la intersección de la calle 11 y 14. Por causa que se tratarán de establecer, colisionaron una camioneta, una pick-up, que era conducida por el vecino Ricardo Huicón, argentino mayor de edad, y una moto de cilindrada que era montada por Eduardo González. La moto impactó en la parte delantera de esta Peugeot 504 en la intersección de la calle 14 y 11. Ahí en una cuadrita de la avenida González Chávez se producía este accidente. El motociclista, entonces, identificado como Eduardo González, argentino mayor de edad, fue auxiliado inmediatamente por una ambulancia del Hospital Municipal Sosional del doctor Felipe Afosati, donde es asistido en estos momentos allí en el establecimiento. Las imágenes, entonces, logradas aproximadamente a la hora 22, sin procesar, y que ya usted tiene en la pantalla de Panorama 4, el servicio informativo de Telear.